Gracias. 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 ¿itor no You? ¿No? Gracias. 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 METCH, para el METCH LONG MAI, INTEGRATION SERVICES PARTICIPANTS, SO DA ANOTHER COMPAO NÃO, RIGHT? INTEGRATION SERVICES PARTICIPANTS, DA ANOTHER NÃO, DA TONG LONG BAI, SO LONG TONG LONG BAI, NÃO PHRASED AQUO, BUDUNE LA, WITH SEVERAL KINDS OF INFORMATION, OR DA ANOTHER NÃO, RIGHT? THEN MAI ZA LIONG BAI, RIGHT? LIONG NAMU KAO, SEVERAL KINDS OF INFORMATION, MAI KONG MAI LONG BAI, SEVERAL KINDS OF INFORMATION, TRAINING, AND SERVICES. YEAH, DA DE KHOU, OK. DA OU BAHLATING, YA. SO AFTER THIS INITIAL ASSESSMENT, RAO YEN BIAM ME, RIGHT? I THINK IT'S NOTHING. I THINK IT'S A FAIR. THE COMPAIN PARTICIPANTS, I THINK IT'S A FAIR. OUR COMMUNITY BACHO, I THINK IT'S A FAIR. En este caso, si está la opción de la CIE 3, no se puso en CIE 24 por ciento. Hoy, el problema es que nadie se haciéndole la opción de menos, no hay un problema, no hay ningún problema. Y, así, más del problema. Entonces, como decimos, si, nosotros nos hemosọcables que el problema de la CIE 4, hasta que cuando nos tenemos nuestro problema. y 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 Integration service, integration services for... ¿Qué ves? La integración. ¿Aquí tuve que ha pasado? ¿Qué ves? ¿Qué ves aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves aquí? Si, si se puede tener que ayudar si hay que ayudar a conectar y ayudar a conectar. en este caso de la que se comunica a los servicios para ayudar al nero, dar un punto de vista a todo el que se han reunido con los servicios intervenientes. También se han reunido en la que se han reunido con los medicamentos, para ayudar a ayudar a los que se han reunido con los medicamentos, So, information. ¿Qué es eso? y 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 a mí me gusta lo que es el mismo y ya will next and the employee and the participant will next draw up a personal integration plan together will next draw up of course will draw up ¿Qué es lo que se puede hacer? en los casos ¿Qué es lo que se puede hacer? Again. Draw up. Draw up. Personal integration plan. Personal integration plan. Personal. Personal. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. ¿Qué? 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 ¿Cuáles son los que más te ayudan en contacto de este video? ¿Cuáles son los que más te ayudan en contacto de esta? ¿Cuáles son los que más te ayudan en contacto de esta? Proposition is In addition Assigned Employee Main subject Isn't it Can help Can help This is Right Can help Match Participants This is Object There's another Color There we go Descendants This is Main Birth Right The Assigned Employer Main Birth Right The Participant Main Object Right No Main Subject I Mean Assigned Employees Are Main Subject Right Can help Match Birth Right Main Birth Participants Subject Subject With Subject Assigned By You By You By You By You With Some By You Have Loven Subject Ability Have Loven Night No, I've seen, they are just noun clauses, right? Compound nouns, right? There's no adjective I can say in there. Right? Swedish language classes, language language language, Swedish language, Finnish language, but they adjust noun clauses, right? One, two, three of them. Sorry, I'm not, I, I'm not very interested in that grammatical details. That's why. All right. Okay, let's do, let's do Mingalata. Are we ready? Okay. 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 Thank you. y 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 Okay we thinking about it. Okay normal acá. Not dealing with. Not dealing with? Not dealing with who? . No hay posibilidades adipo en inglés, right? Delicious, big guy, horrible people, people who do the, what is that, huh? Unaceptable, people with unacceptable behavior. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. Poesi, right? Poesi, oh. Poesi, right? Poesi. se mingle mingle rolamina ingles rally not a wood fall on this assigned jimmy no not to make no not to say money niggas not to mingle ojima Easy at a King and a not do so C a with con la bata, con la bata. Muy simple, ¿no? Muy, muy simple. Muy simple. Es decir, sin nada. Sí, sí, sí. Las chicas están en las palabras. Entonces, las chicas están en la bata. Estábamos en la bata. Estoy muy bien. ¿Qué es eso? 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 Merit su ra ekao mu duwa, adjective lopliata. Meritorious. So, merit ya nai ne, kudu ya nai ne, dits ra, apiw umru yuwa na, kud d, bad ditsi, raay, kao ne apiw umu, ma kao ne apiw umu. Meritorious dits rae ka cha ra, kudu ya nai ne apiw umru, na, kudu ya nai ne kei saare uu, in the past life or in previous life, Mart Harajja hongre chaosnaya. Primark hearthwa na, kudu ya nai ne diea, bad gib into na, kudu yaa ny Affan'sna. Is that present tense ormin? Present, present properly, dits raasa kaajinsla? Is that, what's that?' Present prevent. Um, uh, mm,mm,p night hang on Right Passive or indirect voice? Ahhhh, PAC Bad Orlaaniswa na. Hmm, this is passive voice, es básicamente. Ya, tú has done have done, right, porque es porque lo es que lo es que ave tan meritorious tees en el pasado de rito ¿Cuáles son tres veces hay una solución? ¿Cuáles son los dos necesarios? ¿Cuáles son los dos necesarios? ¿Do o no do? ¿Can you notice that? ¿Not to associate with a bad? ¿To associate with a wise? ¿To pay homage to those worthy of it? ¿And then? ¿To reside in a suitable place? ¿Cuáles son los dos necesarios ? ¿A línea? ¿Para eso ya, soy? ¿Para eso ya? ¿Para eso ya? ¿Cuáles son los necesarios de oficializar a su conciencia? ¿Cuáles son los necesarios? ¿Cuáles son los necesarios? ¿Cuáles son las necesarias? ¿Cuáles son los necesarios de tejido, sin down touch ok body and mind physical and mental body and mind sin down purify 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 ok purify to purify mind and body to purify mind and body to keep oneself pure see one home self like self 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 give me right one self go 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 also to keep mind and body pure or clean and pure or something rhyming you can add some something more like um to keep your mind and body uh nice and clean or clean and pure or something like that that's the tricky part of translation like okay i could have a daughter dna they may get on me she was generally generalizing about that well let me go to gbc not how is that they need Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.